Estamos yendo a que Koki se encuentre por primera vez con su hija Nos mandamos sin que nadie sepa Amiguito Amiguito Saluda amiguito Hola amigo Mira a mi derecha Mira a mi derecha Ay Y Koko estas contento? No Estas conociendo a tu hija amigo Y amiguito estas contento? Nada mas Nada mas Mira Mira quien te estaba esperando pa Abordo de kiwi Y la gorda Y Y Y Y Y Felicitaciones Gracias Gracias De nada Bueno queres saludar a la camara Koko antes? Bueno queres saludar a la camara Koko antes? Eh? Y Y